Hola, soy Cristina, creadora de Crystal Design and Lettering, y hoy me gustaría presentarte a Cristina, aquí la tenéis, de la web havingfun.es, que ella me encanta porque ella sobre todo hace lo más característico suyo, son estos pequeños dibujos que se llaman doodles, que realmente es con pequeños trazos hacer dibujitos para relajarte y sobre todo para llevar al máximo tu creatividad, eso es lo que ella es experta y me encanta su web, voy a enseñarte un poco esto que es como lo más característico a mí, me chifla, porque ella lo que hace es utilizar el art journal o el diario creativo como herramienta para desarrollar la creatividad y para ayudarnos e inspirarnos con un montón de ideas. Si echas aquí un vistazo verás que son cuadernos en los que, bueno, pues mediante diferentes dibujitos, texturas, colores, etc., podemos hacer lo que queramos, entonces me encanta porque es súper libre, es precioso. Te la quiero presentar hoy pues porque tengo el honor de haber colaborado con ella y este mes he participado en su comunidad creativa. Ella, además de la web, donde puedes ver un montón de contenido, voy a enseñarte, por ejemplo, aquí tiene un artículo súper chulo de cómo hacer un doodle paso a paso, te enseña los materiales, ves que son dibujos súper sencillos, es que es muy bonito. Bueno, pues ella, además de esto, lo que tiene es una comunidad creativa en la que, mediante una cuota mensual de la que puedes darte de alta y de baja cuando quieras, tienes acceso a un montón de contenido exclusivo. Tutoriales, ahora te lo voy a enseñar y, por ejemplo, también hace colaboraciones pues con otras creativas, en este caso, pues como yo, ¿no? Te lo voy a enseñar. Entonces, cuando entras en la comunidad creativa, tú tienes pues un montón de opciones. Tienes retos porque ella lo que hace es que mediante retos que te propone te da ideas porque a veces queremos crear pero no sabemos muy bien por dónde empezar, entonces tienes diferentes retos y, por ejemplo, uno de los apartados que más me ha gustado es el de inspiración porque tiene como ideas de cosas que a lo mejor nunca has oído, efímera, entrevistas, charlas, en fin, no voy a entrar mucho porque no quiero enseñarte demasiado, pero sí que quiero que veas que, bueno, que si eres nueva pues aquí te he enseñado por dónde empezar, cómo funciona la comunidad, por ejemplo, te enseña qué cuadernos puedes usar para darte ideas de que realmente, fíjate, desde un libro usado que no utilices, un libro ya que es de viejo, pues lo puedes utilizar para darle otra vida, en fin, es un mundo súper bonito. Y no me quiero perder, voy a seguir con lo que te estaba explicando, bueno, pues dentro de esta comunidad creativa está la parte de tutoriales, aquí es donde tienes todos estos tutoriales de temas súper diversos pero todos relacionados con la creatividad, por ejemplo, este, para crear tu propio art journal, este lo da Mima Molina y entonces, mira, vamos a entrar un momento aquí y tienes, ves, pues son diferentes vídeos en los que desde, fíjate, con partituras de música, es que es súper creativa, un montón de ideas, no voy a entrar en los vídeos porque hay que estar dentro de la comunidad para que los puedas disfrutar, pero lo que quiero que veas es que realmente tiene un montón de contenido súper valioso y que te puede dar un montón de ideas. y además puedes probarlo el primer mes a un precio reducido y si te interesa, pues ya continúas. También hay una comunidad en la que puedes compartir tus trabajos con un grupo de Facebook y, pues realmente es una manera genial de ayudarnos entre todas a ser cada día más creativas. También quería enseñarte que dentro de esta comunidad creativa tienes el curso de Art Journal, aquí tienes un montón de vídeos porque hay veces que a lo mejor nunca has oído hablar de esto del diario creativo y no sabes por dónde empezar, entonces nada, lo que quiero que sepas es que Cristina lo explica todo paso a paso, te dice lo que tienes que tener en cuenta, cómo inspirarte, qué materiales utilizar y la verdad es que está fenomenal. Yo lo recomiendo sobre todo porque muchas veces lo importante es empezar con pequeños pasos, con cosas que dices, uy, si esto parece una bobada, pero te produce tanta alegría ver que eres capaz de crear algo tú, hacerlo a tu manera, un rato que te dedicas a ti misma y la verdad es que es muy chulo. Te voy a enseñar ahora el tutorial en el que he participado yo, ¿no? Aquí me ha puesto esta foto tan mona, me ha puesto aquí todos estos doodles, yo se lo agradezco mucho, da un poco de cosa verte así en la web de otra chica, pero la verdad es que ha sido una experiencia muy bonita. Ahora, en este primer vídeo lo que explico sobre todo son algunas técnicas de acuarela, te pongo aquí un trocito, mejor porque así lo veréis que haya agua. Si yo ahora por ejemplo cojo un poquito de verde, de aquí, y solamente lo suelto ahí, vais a ver que la acuarela no pasa de ese círculo, porque lo que hace es seguir el camino. Esto nos va a servir para conseguir efectos de degradado dentro del mismo diseño. Y en el segundo vídeo lo que te enseño es cómo, por ejemplo, aplicando todas esas técnicas que te he explicado, puedes hacer un fondo de acuarelas para tu art journal o tu diario creativo. Y así capa a capa, te lo voy explicando, cómo hacer todos los pasos, vamos aplicando técnicas de acuarela, hasta aplicar un poquito de lettering, y darles efectos en blanco, en fin, y que te puede servir para que luego tú utilices esto mismo, pues para hacer cualquier otro fondo, o incluso como papeles que luego puedas recortar y pegar y utilizar en tu diario creativo, o en otros proyectos. Realmente me ha encantado esta oportunidad, y te animo a que visites su web, y a que si quieres, pues ser un poco más creativa, te des de alta en la comunidad creativa, y empieces a descubrir un montón de tutoriales nuevos, con los que puedes aprender muchísimas técnicas, y sobre todo, que hagas un poquito cada día, eso es lo más importante. Te dejo con esta página que me encanta de inspiración, porque fíjate la de cosas que se pueden hacer, con un poquito de pintura, y algunos rotuladores. Si te ha gustado este vídeo, puedes date al botón y suscribirte a mi canal, así te enterarás cada vez que publique un nuevo vídeo. Me encantará eso, y si me quieres regalar un like, pues te lo agradezco un montón. Muchísimas gracias, y hasta el próximo vídeo.